Quizás cortaron tus alas cuando comenzabas a volar Quizás desde muy pequeño se te fue muriendo tu razón de amar Quizás me dieron la espalda, quizás ¡Oh, Pedro, señora María! ¡Ay, se ha caído en la quebrada! ¡Está como muerto! Pablo, ve a buscar a Mateo ¿Quiere algo de comer? Quiero ver a mi papá No sé dónde está su papá Salga, salga Camine ¿A dónde vas, hijito? Quiero ver a mi papá Tu papá salió Va a tardar en volver Quiero ir a su cuarto No, no No vayas a su cuarto Mejor acompáñame afuera a ver si lo encontramos Dijo que el mar era muy grande Con muchas embarcaciones Me prometió que me llevaría al mar Muy pronto ¿Por qué lloras? Por nada Por nada ¿Crees que papá me lleve al mar? Si te prometió que te va a llevar Seguro que lo hará Muy pronto Leocadia tiene razón No debiste ir por el cementerio Eso no está bien, Mateo Me preocupa que te alejes tanto de la casa Él está enterrado Me dejó solo No estás solo, cariño Me tienes a mí Eso no es suficiente Tú no me llevarás al mar Te llevaré En nombre de él Te juro que te llevaré algún día Cuando yo esté un poco mejor Y tú salgas de vacaciones De tus estudios ¿Por qué tuvo que irse? Porque A veces pasan cosas que Tienen que pasar Aunque nosotros no queramos A veces las personas Tienen que irse Aunque les amemos mucho Aunque les necesitemos Aunque nos hagan falta Se van ¿Tú también tendrás que irte? No, mi amor No, yo no me iré No me puedo ir No puedo dejarte solo Eso Dios tiene que comprenderlo Señora Perdone que le moleste Alguien ha venido a visitarla Desea saber si puede recibirle ¿Quién? El señor Aníbal Andrade ¿Cómo se atrevió? Dígale que no Que no le voy a recibir Que se vaya Que nunca le voy a recibir Que no vuelva más Está bien, señora Dígale que no le voy a recibir No comprendo su actitud Yo solo quise hacer Una obra de caridad ¿Y quién se la estaba pidiendo? No hay que esperar Que nos pidan Para ayudar al prójimo Se equivocó, señora de Santini Porque ni mis hijos Ni yo Estamos pidiendo ayuda Suya ni de nadie Somos pobres No vivimos en una casa Como esta Ni comemos manjares Ni vestimos ropas lujosas Ni calzamos zapatos Como los suyos Sepa usted Así estamos bien Jamás aceptaremos Migajas de nadie No imaginé que pudiera ofenderla Pues nos ofendió gravemente Porque tenemos mucho orgullo Y aunque estuviéramos Muriéndonos y desnudos No aceptaríamos limosna alguna Ni la suya siquiera Mis hijos solamente Se ponen lo que yo puedo darles Y si no puedo darles nada Nada se ponen Perdóneme que se lo diga Pero me parece Que usted peca de soberbia ¡Y usted de atrevida! Pero no va a humillarnos Ni a ganar indulgencias Ante el cura Ni la simpatía De la gente del pueblo Aprovechándose de nosotros A mis hijos y a mí Nadie nos utiliza Para dárselas de bondadoso Sepa usted El día que tenga algo Será porque me pertenece Regalado No quiero ni la gloria Y ustedes No me vuelven a aceptar Nada de la gente extraña Me oyeron Nada Ni una albiler siquiera Apúrense No me lo dices No me lo dices No me lo dices